Esto es lo que hubiera generado extranjero. Los interceptan, dando un machete en la cabeza, que ustedes les duelen la extranjera. Tenemos que recoger a los familiares hechos pedazos. Esto no lo podemos seguir permitiendo. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de que el gobierno haga lo suyo, pero nosotros también. En otro lugar de El Salvador, las víctimas de los pandilleros han decidido organizarse al margen de la ley. Tenemos que vengar a la muerte de nuestra gente. Este muerto es el siguiente que van a vengar. Este es el siguiente que vamos a vengar. Hay cerca de 20 individuos que lo hicieron. Tres o cuatro son los que lo ejecutaron y los demás prestaron la seguridad. Tenemos toda la información de ellos. ¿Ya los tienen identificados? Identificados, localizados, solo para que de repente desaparezca uno por uno. Yo supongo que como en todo grupo hay una organización. Usted es el ejecutor, el ejecutor son ellos. ¿Cómo funciona? El grupo está formado por la misma familia y amigos de quien murió. Y para ejecutar a alguien no se ocupan más que dos. El que encañona y el que le huela la cepa. Con esta se le detiene y con el machete se le huela la cepa. Ese machete, ese es el arma. Así es. No parece que tenga mucho filo, ¿no? Ajá, pero ese es el arma que ellos utilizan también cuando mataron a nuestra gente. Por lo tanto no es necesario que lleve filo para que sientan el dolor que sintieron nuestra gente. Ojo por ojo, diente por diente. Dolor por dolor. ¿Y cuántos han matado, eliminado? De un momento por allí cerca van nueve. Van nueve porque no se trata de matar cantidades, sino exactamente quién hizo el daño. ¿Sienten el peso de esas muertes? ¿Sienten que algo arrastran de todo eso? Sí, se siente peor. Al poner en la balanza los pesos y los contrapesos, vale la pena. Nosotros no vamos a parar. Porque tenemos hijos, hijas, uno lo hace por el amor a ellos. Y si por eso vamos a matar o morir, no importa.